La temporada seca es un fenómeno natural inevitable, por ese motivo tenemos que estar preparados para poder soportar esta temporada. Los fenómenos que están asociados a esta temporada seca tenemos los incendios de cobertura vegetal, que básicamente son causados por las altas temperaturas, la disminución de las precipitaciones, la fuerte solar de calor y estos unidos se convierten en, nos pueden presentar incendios de cobertura vegetal. Y también tenemos erosión, obviamente al faltar la cobertura vegetal, eso hace más propicio que el suelo se comience a erosionar. Los factores o fenómenos que se pueden presentar con esta temporada seca, podemos tener en el transporte, en el sector fluvial, podemos tener disminución del transporte fluvial de Gran Calado, porque el río básicamente disminuye sus niveles y se hace muy difícil el tránsito de las embarcaciones. Obviamente la agricultura se va a ver afectada por las altas temperaturas, la disminución de lluvias.